Continuando con esta gran cobertura que seguimos en el día de hoy al resultado final del caso Paya. Como comentábamos, hace un momento pueden observar el fuente contingente policial que se encuentra también aquí dentro del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Policías, miembros agregados asignados a la DNCD, Linsen, entre otros. Asimismo, les invitamos a continuar con nosotros porque de inmediato vamos a conectar con nuestro equipo técnico que se encuentra dentro de las salas de audiencias para cubrir punto a punto, coma por coma, la sentencia que dictará el tribunal. Gracias a nuestro equipo técnico que se encuentra dentro de las salas de audiencias donde se conocerán las sentencias a los 22 imputados del caso Paya. En una información de último minuto, los jueces del tribunal han dicho que subirán después de las 2 de la tarde. Esas informaciones las mandaron a suministrar por vía mensajería y secretaría del tribunal. A ustedes invitamos a continuar con nosotros en esta gran cobertura, en este seguimiento que da el siglo XXI directamente en vivo desde el lugar de los hechos. Gracias. 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 Gracias.